Hola a todos, soy Ismael del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y voy a presentar la tercera unidad de este MOOC sobre preguntas liberadas. Precisamente esta es la unidad en la que vamos a empezar a trabajar con las preguntas que han formado parte de las pruebas internacionales más conocidas como PISA, TIMSS o PILS. Vamos a comenzar con los objetivos de esta unidad. Comenzamos por el primero de ellos, que es conocer precisamente esas preguntas que han formado parte de las pruebas más conocidas, aquellas que habéis visto probablemente en los medios de comunicación como PISA y también TIMSS y PILS. También vamos a reflexionar sobre la utilidad de este tipo de preguntas, saber qué aplicaciones puede tener y terminaremos por elaborar unas propuestas de ítem. La idea es por lo tanto que aquellos que lo desees, aquellos docentes, profesores, comunidades educativas en general, que lo deseéis, podéis tener la oportunidad de hacer vuestros propios ítems y calibrar en la medida en la que podrían formar parte de PISA, TIMSS o PILS. ¿Qué es un ítem liberado? Bien, un ítem liberado es una pregunta que ha formado parte de las pruebas internacionales de la OCDE y de la IA, también algunas, por cierto, de la propia Unión Europea. En un ítem liberado vamos a poder encontrar, en primer lugar, un estímulo, es decir, una foto, un dibujo o el planteamiento de un problema, a partir del cual se van a desarrollar las preguntas. Aquí abajo tienen ustedes la pregunta en concreto relacionada con este estímulo, en esta tarjeta de crédito, que son las que tienen que responder los alumnos. Tiene aquí otro ejemplo, en este caso extraído de PISA financiera, todas las competencias que evaluó la OCDE en la última edición de PISA, y pueden disponer también de las preguntas corregidas, codificadas por la propia OCDE, en un trabajo realizado por expertos de 65 países, que por lo tanto conlleva muchísimo esfuerzo para consensuar entre todos cómo corregimos, cómo puntuamos cada una de las respuestas de los alumnos. Y particularmente útil van a encontrar aquí, en la parte de abajo, el porcentaje de alumnos españoles y de la OCDE que han respondido acertadamente a esas preguntas y por lo tanto tienen la oportunidad, por ejemplo, de pasar estas preguntas en sus clases o a sus hijos o a ustedes mismos y comprobar si su nivel de competencias es más elevado o está al mismo nivel que el resto de alumnos de la OCDE, de los países más desarrollados y punteros en educación o de España. ¿Cómo se elaboran esas preguntas, esos ítems de los que estamos hablando? Bueno, pues es un trabajo que lleva muchísimo tiempo, imagínense que participan en PISA, en Teams Appeals, 65 países y nos tenemos que poner de acuerdo entre todos, países en algunos casos con diferentes culturas y currículums también bien distintos. Por eso es un trabajo que lleva mucho tiempo, que incluye a expertos de todos los ministerios y también expertos externos contratados por los propios organismos internacionales que elaboran propuestas, posibles ítems, posibles preguntas que pueden formar parte de las pruebas de evaluación. Esas preguntas son sometidas a una prueba piloto, es decir, se les pasan a alumnos con antelación, se comprueba la medida en la que esas preguntas discriminan bien entre aquellos alumnos que responden o que tienen ciertas competencias de aquellos que no las tienen. También se comprueba si en el proceso de traducción de las preguntas haya habido en algún país que la pregunta final es más difícil que en otros, por lo tanto, hay un proceso de traducción y de verificación, de que esa traducción, insisto, no modifica el nivel de dificultad de un país a otro. También hay una comprobación de que no hay ningún aspecto cultural que pueda hacer a los alumnos responder de forma diferente al que cabe esperar por su nivel de competencias, es decir, queremos estar seguros de lo que estamos evaluando, son las competencias y no otros aspectos que puedan estar influyendo en que se responda acertada o desacertadamente. Y finalmente, después de todo ese proceso en el que participan muchísimos expertos, como he comentado, llegamos a esas preguntas, a esos ítems que forman parte de PISA, Teams o PILS. Una parte de esas preguntas se mantienen confidencial para que puedan formar parte de las siguientes pruebas, de los siguientes ciclos y, por lo tanto, poder ver, analizar la evolución de los sistemas educativos de los países y otra parte se liberan. Esos son los ítems liberados, aquellas preguntas que se ponen a disposición de todas las comunidades educativas de todos los países como recursos. Recursos educativos, ustedes dispondrán de muchos en la web. La ventaja de los que les estamos presentando, de aquellos en los que estamos trabajando actualmente, es que son, digamos, los oficiales. Los oficiales en el sentido de que han sido elaborados por organismos internacionales como la Comisión Europea, la Unión Europea, la OCDE o la IA. Por lo tanto, estamos hablando de organismos internacionales que agrupan a muchísimos países, 65 países en el caso de la OCDE o la IA, 28 en el caso de la Unión Europea. Y también, evidentemente, preguntas en las que han contribuido países, los propios ministerios de educación de estos países y las regiones. En el caso español, los gobiernos autonómicos forman parte de todos los gobiernos autonómicos, todas las consejeras de educación forman parte de este proceso. Por lo tanto, son unos recursos que nos van a servir de inspiración para el Ministerio de Educación y para todas las comunidades autónomas en las futuras pruebas nacionales. Sería una pena desperdiciar la experiencia acumulada por organismos internacionales que llevan ya 40 o 50 años evaluando a miles y miles de alumnos, millones de alumnos, si sumamos todos los ciclos. Sería una pena perder toda esa experiencia acumulada. Por lo tanto, nuestra idea, la idea del Ministerio, es utilizar esta referencia de estos organismos internacionales, de estas preguntas que entran en los exámenes de PISA, TIMSS y PILS para las futuras pruebas de evaluación nacionales. Eso significa que vamos a utilizar como referencia el ejemplo de estas preguntas y que tendrán ese enfoque, digamos, equilibrado, un enfoque competencial equilibrado en el sentido de que no solo se evalúa lo que sabe un alumno, que también es importante, pero también se evalúa lo que sabe hacer con lo que sabe. Déjenme decirles que todo este material, todos estos recursos, todas estas preguntas están disponibles en nuestra página web, la pueden ver aquí, en nuestra página web. Es la segunda pestaña del sitio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa en la web. Tienen aquí todas las preguntas ordenadas por nivel educativo, es decir, si se corresponde a nivel primaria, secundaria. También podrán ver qué edición de PISA o de TIMSS o PILS formaron parte ese tipo de ítems y podrán verlo, como les decía anteriormente, corregido y puntuado, de tal forma que puedan contrastar el nivel de competencias de los alumnos de la OCDE, de la Unión Europea, con sus propios alumnos o con los de sus hijos. Les invito realmente a que se descarguen esta información, estos recursos educativos, que como les decía anteriormente, son de alguna forma los oficiales. Muchas gracias. Doy paso a continuación con la siguiente unidad a David Cervera. Muchas gracias, Ismael. Antes de pasar a la siguiente unidad, vamos a hacer unas actividades en esta tercera unidad. Esto ya está. Los de PISA, TIMSS y PILS ya los he bajado de la web y ahora voy a por los de competencia lingüística. Alba, ¿qué haces? Pues mira, es que estaba leyendo los materiales sobre pruebas externas y en la página del INEE encontré un montón de recursos liberados. Ah, ¿y te los estás descargando para luego utilizarlos? Sí, y estudiarlos, porque son muy interesantes, sobre todo las guías de codificación de las preguntas. Y es que creo que es muy interesante ver cómo cada ítem está relacionado con el marco teórico que define cada prueba y qué códigos de codificación utilizan para su corrección. Efectivamente. Pues ya que estás tan interesada en los ítems liberados, ¿qué te parece si proponemos una actividad sobre su uso? Me parece genial. ¿Y qué se pide en la actividad 3.1? Pues que hagas una entrada en el blog, indicando los posibles usos de los ítems liberados, que establezcas enlaces a aquellos ítems que sean de tu interés para trabajar con los alumnos y, por último, que tuitees el uso que consideres más relevante incluyendo el hashtag del curso Preguntas PISA. Pues nos ponemos con ello. Me parece estupendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mucho ánimo! Muchas gracias, Alba. Bien, pues vamos a resumir cuáles son las actividades que tenemos que hacer en esta unidad. En principio, vamos a empezar creando una entrada en el blog y explicaremos los usos que hacemos con los ítems liberados, aquello que se nos ocurra que podamos hacer, por ejemplo, con nuestros alumnos en el aula. Por otro lado, lo que haremos será enlazar la entrada a aquellos ítems que sean de tu interés, aquellos que hayas descubierto buceando en la web del Instituto Nacional y que te han parecido especialmente interesantes. Y, por último, lo que haremos será tuitear el uso que consideres más relevante. Pues con esto acabamos las actividades primeras de este vídeo. ¡Nos vemos!